¡Preparados! ¡Hola Kuwait! En español. Así estamos en Kuwait. En mayo del 2019, Kuwait, un país en el Medio Oriente, inauguró uno de los puentes marítimos más largos del mundo. Un puente de 36 kilómetros sobre las aguas del Golfo. El puente Javer, llamado así en honor al difunto emir Javer al-Ahmad al-Sabah, conecta la capital kuwaití con su villa. Una región del norte del país que en el futuro tienen planificado convertirla en una zona de actividad económica próxima a las fronteras marítimas y terrestre con Irak e Irán. Esta zona sería llamada Silk City. Es un espacio de libre comercio entre Asia Central y Europa. Requirirá más de 100 mil millones de dólares en inversiones. Técnicamente, el puente fue diseñado por el grupo Sistra, con sede en Francia, y construido por el gigante surcoreano Hyundai Engineering Construction. Se necesitaron cinco años de estudios y obras para levantarlo. Su costo estaría estimado en 3.600 millones de dólares. Se trata de uno de los puentes marítimos más largos del mundo. Se apoya en unos 1.190 pilares de hasta 3 metros de diámetro, algunos clavados a 72 metros de profundidad. Se alza entre 9 y 23 metros por encima del mar. Incluye dos islas artificiales de 30 hectáreas cada una y dos pólderes en sus extremos de 30 y 60 hectáreas. Con esta obra, la capital kuwaití quedaría a menos de 30 minutos de la próxima Silk City, en lugar de los 90 minutos actuales, según responsables kuwaitíes. La ministra kuwaití de Obras Públicas, para aquel entonces, Jenan Pushahri, explicó la importancia estratégica de la obra esencial, según ella, para el futuro desarrollo de Kuwait. Antes de la pandemia, se tenía previsto diversificar su economía con el proyecto Silk City, que marcaría esta estrategia destinada a desarrollar el comercio y la innovación. Por los momentos, ya el puente está operativo, pero los esfuerzos en la economía del país están enfocados hacia la lucha contra el coronavirus y los afectados en territorio de Kuwait. Esto fue Hola Kuwait. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que no me pierdas de vista. Soy Paula Murao. Hasta el próximo viaje.